Acá estamos intentando la pesca en Laguna del Abuelo, partido de Bragado. Llovió hasta hace un rato, ahora paró un poquito así que nos metimos. Pero el día es bastante complicado. Vamos a ver si tenemos suerte. Está tormentoso, así que por ahí eso va a hacer que se activen las tararidas. Porque hizo frío, llovió. Va, frío no, fresco. Llovió un poquito, nos metimos igual. Así que bueno, vamos a ver qué suerte tenemos. El lugar es muy lindo. Vamos a ver si se activan las tararidas. Así que bueno, vamos a ver si se activan las tararidas.